¿Lessie? 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 ¿Laart significa un lugar de Manhattan y deepening? ¿Listie? ¿ million sabe esa altura? ¿zan parte de mí ? Te preocupé a esta para mí ¿Listo? ¿A Sí? ¿ котabamba lo dí de mí ¿De verdad tengo que libero de mí? ¿Ey? ¿Ya es algo más East? Pero yo estaba seguro. Quiero saber la verdad. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Pensé que todo se salió. Pero la verdad es que las cosas se quedaron bien. Ahora, ¿qué quiero decirle a mí? ¿Ah? ¿Gilnár? No, qué tal por qué. ¿Qué te haces? ¿Y cómo pensás? ¡No. Es cierto, que sí, no. ¡No, no tiene que ver conmelo hoy! Cuando me televisión al amor, no me haces timing carlos. Ustedes entiendo que no quiero el amor? ¿No? No, no tiene que ver conmigo. Ahora no tiene que ver conmigo tengo algo que peculpe yo. ¿Nía de? Naseem ha habido de darle al bebé para usarlo como esclavos contra mi alma Ella no es capaz de tener una amada No tiene una idea de que se vea el día de la vida Y si era el niño, se va a hacerle Y se va a hacerle un poco Y se va a hacerle un poco ¿Vale? 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 ¿Vale, ¿Vale? 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 Va a tenerlo, no te olvidemos, no te preocupesав о숙es. ¿Vale? La Ukraine es igual que tenemos las cosas. ¿Vale? Yo tengo que verlo, entonces, ¿sabes que yo te cuente disculpa la espuse de la esposa? ¿Qué pasa? 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 No hay nada más que pensar en ti, no te olvides. No te olvides que el rey se convirtió. El tema es muy importante para mí. No es posible. No me ocurre en ti. ¿Jelnaar? ¿Te has dado cuenta de mi vida? ¿Puedo acceder a mi casa? ¿Puedo acceder a mi casa? ¿Puedo acceder? ¿Cuál es el principio? Kira en ti. ¿A vos notiversas? ¿Cuál es el abrazo? Si a vosotros, no había problemas. ¿E millionaire hasta que nosotros ? ¿Cuál es el esfuerzo en esta mañana? ¿A vos ganes? ¿A você casa? Amén. Amén. أنا معاً بمزح. إذا بدك منتطلق فوراً، أنت والنسيم رح يصير عندكم عالي. ¿Puedo decir que los hijos van a entender este tema? Cuando hay un hijo en el mismo tiempo, hay muchas cosas que se han cambiado. ¿Nihaad, no te entiendes mucho? Gracias por ti. ¿Puedo decir que tienes que pensar en el niño más? Pero no sé. Quiero un poco de tiempo hasta que puedas tomar el compromiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le dices de mí? ¿Qué le dices de mí? ¿Qué le dices de mí? ¿Qué le dices? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así es lo que tenía. No te olvidaba decirles que soy un hijo. ¿Vale? 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 Yo soy hijo hijo de la hija. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Vale? 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 En el momento que se quedó en el momento, no estaba en la casa. En mi vida, no estaba en la casa para tomar el curso de la escuela. Pensé que hay un problema con el que se quedó. Pero hay que tener un aprendizaje. El niño en el duelo. Hasta que si lo hiciera todo el rafad. El niño me pidió que me acerde. Pero no sé cómo era o no era el niño. Me acerde a ti. No te intentes que quiera ir a la calle. Porque lo que queréis dejar. Ahora, por favor. Naseem. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay duda, gracias por ti. No hay un pedazo para entrar en esta habitación. Me he comentado sobre la riqueza también. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Cuál es la gente? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si tienes un gran tipo de familia, tienes que hacer un gran tipo de familia. ¿Puedes que te vayan para la casa? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la vida que yo Y yo Y yo hei que pienso que me haré Y yo Y no te dejaré Y el chico de un lindo Y yo le quiero Y yo me quiero Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No ayer aquí no. ¡No te vena más. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no.